... ¿Qué tal? Muy buenas noches. 9 y 6 de la noche estamos en vivo, como todos los lunes aquí en la pantalla de Canal 13. Hace 6 minutitos ya pasaron de las 21. Como les decía cuando estábamos arrancando este programa especial, como todos los lunes vamos a tener un tema de actualidad. Y hoy nos acompaña aquí durante la próxima hora la interventora de la Secretaría de Vivienda, Urbanismo y Parques. Ella es la doctora Ángela Gutiérrez de Gato. Muchas gracias por estar con nosotros, Ángela. No, gracias a ustedes por invitarme. Buenas noches, Sebastián. Usted es abogada y es docente de la Universidad Católica de Cuyo. Así es. No sé si tiene tiempo actualmente como para seguir dictando clases en la universidad. Mi materia es del primer semestre, de manera que cuando yo comencé con la intervención había terminado ya mis clases. Bien. Ahora solo tomo exámenes. Vamos a estar hablando de las viviendas sociales, el plan de viviendas que tiene desde hace muchos años la provincia de San Luis. Por eso nosotros invitamos a que te comuniques con nosotros para poder formular la pregunta que consideres oportuna aquí a la interventora de la Secretaría de Viviendas, Parques y Urbanismo. Esta secretaría que desde el 7 de junio, bueno, usted tiene a cargo, ¿no? Cuéntenos, doctora, ¿cómo llega usted a la intervención de la Secretaría de Vivienda? Me convocó el señor gobernador, yo no soy ministro, bien lo dice usted, soy interventora. La idea era ante un reclamo que el gobernador tiene de la gente por la cantidad de casas que había desocupadas y que la gente comienza a reclamarle. Entonces él siente la necesidad de intervenir la secretaría y me convoca. A partir del 7 de junio estoy trabajando como interventora. Podemos contar, vamos a ir paso a paso porque la idea es que quede bien claro, ¿no? Vamos a reforzar conceptos y a contar un poco las funciones que desde el comienzo de la intervención de la secretaría, usted con su equipo de trabajo tuvo a cargo, ¿no? Se desarrolló una página web muy interesante para que la gente, la población tuviera la posibilidad de formular denuncias para que de alguna manera, si bien ya tenían seguramente algunos casos, tuvieran también alguna ayuda para poder avanzar con este tema. Así es, nosotros cuando llegamos lo primero que nos encontramos era un gran desorden administrativo. Yo dije que era un desorden perfectamente ordenado. Fue difícil al comienzo, uno tomaba una decisión y había marcha y contramarcha en los primeros días porque no se contaba con ninguna información. La base de datos que debiera existir en viviendas no es completa, se habían hackeado algún tipo de información. No teníamos registro, por ejemplo, al día de hoy hemos solicitado ayuda al Ministerio de Gobierno para poder obtener un registro completo de las viviendas escrituradas. El tema de los comodatos, hicimos una convocatoria para hacer un registro de comodatos. Eso fue lo primero con lo que nos encontramos. A partir de allí y como el, digamos, el puntapié, el iceberg que había dado lugar a esta intervención era la cantidad de viviendas desocupadas, que era lo que la gente percibía, porque ve que en la casa al lado su vecino no está, iniciamos con la página de denuncias de viviendas. Por suerte hemos tenido muchísima colaboración de la población. Eso es muy bueno, esto hace ver que la gente entiende que la política habitacional nos pertenece a todos, que todos nos la debemos cuidar. Una ayuda y denuncias de manera desinteresada. Si bien hay una acción que lleva adelante que la gente... Pero en la página está claramente expresado que la denuncia no genera ningún derecho. Aquel que haga una denuncia no le genera el derecho de decir porque denuncié esta casa, me corresponde a mí. Eso está explicado de manera que es una colaboración, sí, absolutamente responsable y desinteresada. Bien, está bueno que reforcemos este concepto. Acá tenemos los números de teléfono para que la gente, bueno, se comunique con nosotros el 444-24-187 y el 422-073. Son las dos líneas para que se comuniquen con nosotros para poder realizar las preguntas que quieran aquí a la interventora que se encuentra con nosotros y nos va a estar acompañando durante la próxima hora y viene preparada para responder todo. Por supuesto. Nosotros debemos dar un marco de transparencia y la idea es que la gente debe conocer todo lo que hacemos. A veces no es fácil difundir el día a día, va uno... Yo tengo un plazo, un lapso. Nuestra duración de la tarea que se nos ha encomendado culmina el 7 de junio del año que viene. De manera que cada día que pasa, uno, si no ha logrado los objetivos que se fijó para ese día, es frustrante. O sea, cada día uno debe avanzar al menos un paso. Entonces, es difícil a veces dar a conocer a la gente absolutamente todas las tareas que conocemos. Es tal vez un error porque uno se aboca al trabajo diario y no siempre estamos con el tiempo de difundirlo o hacer los partes de prensa que corresponda y que algún me da culpa. Bueno, pero estamos acá en esta hora justamente para poder charlar de todo. Hay unos estadios que es interesante para poder contarles a la gente, unos estadios que presentan en este momento el plan de viviendas. Si podemos explicar cada uno de ellos, porque tenemos desde que una persona se inscribe para solicitar una vivienda social, está preinscripto. Después tenemos la inscripción, el preadjudicatario, el adjudicatario. Voy a explicar los planes de vivienda que están vigentes ahora. Y me parece, le agradezco muchísimo esta pregunta porque esto ha dado lugar en los últimos días a una serie de confusión que genera, que entiendo que quienes lo han hecho que no pueden desconocer las leyes vigentes, lo hacen con el solo propósito de generar miedo e incertidumbre. Por el decreto 4165 se convoca a inscripciones para los planes progreso y sueños en el año 2011. Allí lo primero que se determina es que para poder las personas que se presentaban reunir una categoría que es aspirante a ser inscriptos, porque hay una serie de requisitos para reunir la condición de inscriptos. Uno de ellos, por ejemplo, es que estaba destinado a este llamado a grupos familiares. En otras oportunidades se ha convocado a personas solas, sea solteros, a matrimonio sin hijo, a matrimonio con hijo. Acá era grupos familiares, entendiéndose por tal que debía tener un mínimo de dos personas. Y se requiere que sea mayor de edad, ser argentino, nativo, naturalizado por opción, entre algunos de los requisitos. Se preveía que se debía analizar, hubo alrededor de 19.000 inscriptos. Debía analizarse la documentación. Si recién estás escuchando esto, vamos a reforzar, esto es en el año 2011. 2011. Bien. Es la última convocatoria que se hace... De los planes que hoy estamos entregando a las casas vigentes, por eso lo explico. Se estaba determinado que debía, en ese decreto, analizarse la documentación que se presentaba en aquellos aspirantes y emitir un acto administrativo, que podía haber sido una resolución ministerial o un decreto, dando la condición de inscripto. Esta tarea nunca se hizo. Y esto lo recalco porque es muy importante porque las consecuencias de eso hoy las estamos viendo. No se analizó toda la documentación y no se emitió ningún acto administrativo dando la condición de inscripto a la gente. En enero del 2012 se dicta el decreto 74, que determina que para estos planes a los que se había convocado a inscripción, debían ajustarse a los parámetros del artículo 74 para poder adjudicar las viviendas. Y establece los parámetros generales. El primer requisito habla de familia numerosa. El segundo es que esas son las órdenes de prioridades. Primero, familia numerosa. Segundo, jefas de hogar, sea madre o soltera. Tercero, dice niñez y adolescencia, que es aquellas familias que tengan la mayor cantidad de niños o adolescentes hasta los 18 años. Cuarto, vulnerabilidad económica. Y quinto, arraigo, que es aquellas personas que tienen mayor residencia en la provincia. ¿Ahí no se contemplaba algún miembro de la familia con discapacidad? No, hay otra ley que determina, el propio decreto dice que además se debe cumplir con la ley del año 2004, que determina que en cada adjudicación se debe respetar el 10% que dicha ley estipula con personas o familias que tengan entre sus integrantes un miembro con alguna capacidad diferente. Bien, estamos explicando, si recién estás enganchando este programa especial, los pasos, el proceso, los estadios del plan de viviendas sociales, según este decreto, el llamado convocatoria en el 2011, entonces eran preinscriptos, y usted me está hablando, hay un salto... Aspirantes e inscriptos. Aspirantes e inscriptos. En abril del año 2012, el decreto determina cómo se deben adjudicar y determinan las prioridades, que es lo que le acabo de explicar. Abril del año 2012, se presenta un proyecto de ley que luego es aprobado por la legislatura que deja sin efecto la ley de viviendas anterior y comienza a regir esta nueva ley de viviendas. Abril del año 2012, se aprueba en junio del año 2012. La ley de vivienda habla allí del preadjudicatario, inscripto, preadjudicatario y adjudicatario. A partir de allí se comienzan a hacer esos decretos de preadjudicación. Los decretos de preadjudicación se hacen antes de que comiencen a construirse las casas. Entonces esto lleva, digamos que la gente lleva un tiempo largo, que es todo el periodo de construcción de la casa. Vamos a traducirlo, o sea, a mí me podían llamar y me podían decir, usted es un preadjudicatario, pero no tenía, digamos, la seguridad de que la vivienda no se estaba construyendo. La preadjudicación se hacía a través de un decreto, donde salía un nombre y un apellido. Se hace un expediente, en dicho expediente no hemos encontrado ningún fundamento. Tengamos en cuenta que hay 19.000 inscriptos. El expediente, el trámite debe ir primero a un jefe de programa que pide que se eleven cuáles son los inscriptos que estarían en condiciones de ser preadjudicados para preadjudicar 100 viviendas, de San Luis, por ejemplo. Ese jefe de programa decía, considero que están en condiciones de ser preadjudicados estas 100 personas. No había fundamentos, no dice por qué y en cuál de esos incisos encuadraba la decisión por la que se tomaba. Simplemente subían nombres y solamente había algunas auditorías que descartaban esa lista de la que se subían si aquellas personas tenían lo que se llama catástrofe positivo, que es que tuviese alguna propiedad inmueble que cuando alguien es dueño o él o el titular o alguien de su grupo familiar de un inmueble, dominio o condominio, no puede ser ni preadjudicado ni adjudicado en la vivienda. Se cruzaban datos para decirlo de esta manera, se cruzaban datos, se verían si alguno tenía... Se ve por catástrofe, si no tiene vivienda y en ese caso decía tal persona no y se desestima. ¿En qué momento se le avisaba a ese preadjudicatario y se le decía...? Los decretos se darían públicos, se darían a conocer. No tenían asignado esos decretos de preadjudicación un número de casa, ni una manzana, ni un barrio. Solamente decía, es preadjudicado Ángela Gutiérrez, por ejemplo, ¿está bien? En los hechos, eso decía el decreto, en los hechos, de acuerdo a lo que me han manifestado los propios preadjudicatarios, se los citaba y les daban un papelito, un papelito, no había ni una resolución, ni de jefe de programa, ni ministerial, ni de su programa, ni mucho menos un decreto, un papelito en el que a esa gente le decían, acá vamos a hacer el barrio y acá va a estar tu casa y tu casa es manzana X, casa tanto. Ese papelito lo plastificaban y le ponían abajo un código de barras. Con lo cual se les informaba, esto es de lo que me han dicho los propios preadjudicatarios, se les informaba que debían hacer visitas periódicas a esa construcción de vivienda y el código de barras tenía la finalidad de que se pudiera tomar asistencia a la gente bajo los dichos de los funcionarios de aquellas épocas de que si no asistían a determinadas cantidades de visitas, la sanción podría ser que perdían la preadjudicación. Le quiero interrumpir un segundito, pero nada más es para contarles que mucha gente está participando, se están comunicando con nosotros, señor director, ahí están los números de teléfono, es el 4-4-24-187 y el 4-42-20-73, muchísima gente se está comunicando con nosotros. Nosotros estamos explicando en este momento, mejor dicho, la interventora de la Secretaría de Vivienda está explicando un poco los estadios de este plan de viviendas, estamos por los preadjudicatarios que como bien usted decía, no tienen fundamentos, ¿por qué cree usted que se generó, que se creó esta figura del preadjudicatario? Yo voy a ir con algunas de las preguntas de acá de la gente. En los hechos a la gente le generó un sentido de pertenencia absolutamente sin ningún fundamento jurídico. Y desde el punto de vista desconozco la finalidad política que habrá tenido esto, pero yo si me hacen ir 10 veces creo que no tengo dudas de quién es la persona que está haciéndome la casa. No entiendo cuál habrá sido otro, supuestamente era porque había de esa manera ellos controlaban el avance de las viviendas. El propio decreto que preadjudicaba, absolutamente todos son iguales porque en el artículo 1 se nombraban las nóminas, en el 2 sostiene tal cual indica la ley que los requisitos para ser adjudicatario de una vivienda deben mantenerse hasta el momento de la adjudicación bajo pena de caducidad y sin derecho a ningún reclamo. Lo dice claramente el propio decreto de preadjudicación, lo dicen las leyes, lo dice toda reglamentación vigente. Bien, acá tenemos preguntas, por ejemplo, Adriana Lucero dice, ¿cuándo adjudican a la gente de la punta? ¿Hay prioridad para grupos familiares grandes? Las prioridades, insisto, las determina porque es muy importante hoy por hoy el tema de las prioridades. Yo di un número de inscriptos que había así, se preadjudicaron todas las viviendas que tenían planificado la gestión anterior que iba a construir, absolutamente todas. El 7 de diciembre hicieron el último decreto de preadjudicación del plan solidaridad de viviendas que aún no se empezaban a construir. De manera que nos toca esta gestión, hacer la adjudicación con un molde que se dejó. En San Luis voy a dar un número, más de 2.500 inscriptos quedaron sin preadjudicar, que están pagando sus cuotas y que están esperando. De entre ellos, que hice la primer convocatoria, había muchas familias con integrantes con capacidades diferentes. Ya contesto bien la pregunta. Cuando yo los convoqué, me llamó la atención, porque ustedes hoy escuchan un montón de reclamos y dije, ¿por qué ustedes, que claramente por ley tenían una prioridad, nunca reclamaron? Y una señora me dio una respuesta que la verdad me impactó mucho y me dijo, porque no tenemos tiempo, porque cada un mes o dos tenemos que estar llevando a nuestros familiares a internarlos o estar cuidándolos en forma permanente. Pero fueron dejados afuera. Inclusive lo leí también en comentarios hoy en redes sociales, también, poniendo que mucha gente tenía la posibilidad de acercarse. Entonces, lo que ella me pregunta es, mañana sale el listado, ahora voy a explicar, mañana sale un listado de la punta que es un listado parcial, y ahora explico después por qué es parcial. Los parámetros de las prioridades, insisto, tienen muchísima relevancia porque hay gente que quedó afuera de las perjudicaciones. Y las prioridades no se han respetado. Lo puedo decir con absoluta certeza que se hizo prácticamente una pirámide invertida. Y de esto da fe a cualquier persona que vaya y recorra un barrio. Yo puse un ejemplo que para mí es el que simboliza todo, ¿sí? Se adjudicó, por ejemplo, a 11 funcionarios de vivienda. ¿Funcionarios o exfuncionarios? Ellos mismos se adjudicaron de la gestión anterior, exfuncionarios de vivienda, en las primeras adjudicaciones. Ellos ya tienen su casa. Si yo tengo 1.800 inscriptos, siempre adjudicaron en Mercedes, más de 2.500 en San Luis, le puedo traer cualquiera al azar y le aseguro que tiene y reúne los condicitos en mayor prioridad que cualquier funcionario que ya está viviendo, amen de que ellos estaban impedidos de poder adjudicárselos. ¿Y qué pasa con estos casos, por ejemplo? ¿Con los funcionarios? Ya lo dije en la conferencia de prensa y lo hemos denunciado. Quiero aclarar porque a veces me dicen, pero fulano de tal que era funcionario, me dan nombres, tiene casa y ustedes le dieron casa en la gestión de Adolfo. A ver, ¿cualquier funcionario tiene derecho a tener una vivienda social? Sí, se han dado. ¿Cualquier persona de clase media tiene derecho a una vivienda social? Se han hecho planes para clase media, se han hecho planes para jóvenes profesionales, para jóvenes profesionales, para solteros. La diferencia es, había 100 encriptos y se hacían 100 casas. No se vulneraba la prioridad de nadie. Hoy por hoy, si yo tengo 19 encriptos, las prioridades recobran una importancia fundamental. Entonces, un funcionario al que todos los días ve la gente, como vemos nosotros, todos los días llega gente a decir, ¿cuándo me dan mi casa? Tengo tal problema económico, tengo tal problema de salud, tengo tal problema. Y hay un desfile incesante de gente como funcionario. Jamás pueden desconocer que esa persona que los venía a ver era prioritaria antes que ellos. Entonces, ¿cuándo se adjudica la gente de La Punta? Hoy en una entrevista que se publica en el Diario de la República, usted dice que las próximas entregas... Mañana sale el listado de preadjudicatarios de La Punta. En el diario de mañana nosotros pasamos el listado hoy. Es un listado parcial. Dentro de los preadjudicatarios nosotros hemos hecho un pedido de actualización de datos porque la ley dice que deben tener vigentes los requisitos al momento de la adjudicación. De manera que del año 2011 que se presentó la documentación, que además nunca fue evaluada, al día de hoy ha habido muchísimas variaciones dentro de los senos familiares. Algunos tienen más hijos, otros tienen menos, algunos se desmembró el grupo familiar, ¿sí? Entonces, por eso es fundamental la actualización. Hemos actualizado datos. Hemos hecho constataciones y analizado la documentación. Cuando surge alguna duda razonable, por ejemplo, alguien que sostiene que tiene un grupo familiar de madre y dos hijos adultos, supongámosle un ejemplo, 28 y 34 años. Y me dicen que es el grupo familiar. Veo los documentos que me traen y entonces el hijo de 34 años me figura que vive en Mendoza, el hijo de 29 años me figura que vive en la calle Constitución y la mamá me figura que vive en la calle Faluch. Nos surge una duda razonable si verdaderamente conforman un grupo familiar o son personas que tienen ya su vida independiente. Se abre una auditoría, se cita por cédula a la persona los efectos de que ofrezca su descargo y acredite de alguna manera fehaciente que conforman un grupo familiar, ¿sí? Aquellas personas cuya documentación hemos analizado y no nos ha surgido a nosotros prima fácil que haya ninguna irregularidad, es el listado parcial que sale mañana. Donde tenemos alguna duda, o hay auditorías porque se ha detectado que tienen propiedad, con lo cual allí ya corresponde una baja, o hay auditorías porque se ha aprobado o hay sospecha de un falseamiento de datos y todavía están abiertos a los efectos de la prueba, los hemos dejado para que esto no demore la adjudicación porque a veces, por ejemplo, hay papás que me dicen, tengo la tenencia del nene y resulta que la tenencia no está hecha ante el organismo que corresponde, ante el Poder Judicial. Inclusive hemos llamado a algunos jueces a pedir si hay algún expediente y por favor si lo pueden tramitar rápido a los efectos de que ellos puedan acreditarlo. Después de ese control que nosotros hacemos de documentación, insisto, que exige la ley, no es una cuestión caprichosa ni de persecución ni en absoluto, exponemos los listados como el que va a salir mañana a los efectos de la transparencia y de que además surja el control social. Hay mucha gente que el vecino sabe que usted tiene en realidad otra vivienda y resulta que yo busqué y no me figura nada, pero porque la tiene a nombre, no sé, de otra persona o algo, verificamos esas denuncias porque también puede ser que yo le tengo rabia a usted y lo denuncio porque sí. Entonces tomamos la verdad, constatamos dichas denuncias, de ser cierta se abre una auditoría y si no se desestima. Bien, tengo nueve preguntas que hacerle y me tengo que ir a una pausa, así que le voy a pedir como muy brevemente las respuestas. ¿Cuándo entrega de viviendas el plan 350, Isaac, plan Progreso? 350, la cuota de 350 pesos del plan Progreso, ¿cuándo se entrega esas viviendas? No sé de qué localidad me estará preguntando. De San Luis. Pasado mañana sale el listado de San Luis. La próxima entrega son La Punta, San Luis, Villa Mercedes. Hoy salió Villa Mercedes, San Luis La Punta. Bien, Janet, bueno, esto lo decíamos, es preadjudicada, Janet Pedernera será desadjudicada en caso de no ser de San Luis, tiene 25 años de residencia. El tema del arraigo, que es el inciso primero, insisto, no hablemos de desadjudicación. Si quiere ir al corte o si quiere que le explique después, desadjudicar, como lo dice la palabra, desadjudicar. Para eso debe haber habido previo una adjudicación. Se desadjudica a quien tiene la vivienda. Tiene la vivienda quien ha firmado un contrato, quien tiene un decreto de adjudicación y se le han entregado las llaves. Acá no hay adjudicaciones. Estamos hablando de preadjudicaciones. Bueno, Marta Gómez ha pagado 56 cuotas, quiere saber cuándo adjudican el plan Progreso. Seguramente, Marta, no sé si de San Luis hablará o de algún lugar del interior, está bueno de San Luis también. Marta Gómez pagó 56 cuotas, quiere saber cuándo adjudican al plan Progreso en San Luis. Me lo respondía recién, ¿no? ¿Cuándo me dijo que salía el...? El listado de preadjudicación pasado mañana, después de eso se inicia el trámite, se recoge si hay o no denuncia y empieza el trámite administrativo de las vistas a fiscalía para la elaboración del decreto. Bien, Ángela. Simena Rosales canceló su vivienda, escrituró, y quiere saber cuándo autorizan el levantamiento de hipoteca. ¿Levantamiento de hipoteca? No entiendo, a ver, porque nosotros lo que hemos suspendido es las escrituraciones hasta que tengamos el registro y las cancelaciones anticipadas. Ajá. Bien, entonces, bueno... Ella debe tener una escritura con hipoteca, no entiendo muy bien el caso. Bueno, Simena, volvé a comunicarte si no hay ningún problema para aclarar un poco acerca de tu pregunta. Rosa Traversi de Villa Mercedes canceló su casa, pero no pudo escriturar. Puede venir por acá el tema de la respuesta, como ya me decía recién. ¿Cuándo autorizan las escrituras nuevamente? Las escrituras están suspendidas, estamos por hacer el registro de una persona que tenga cancelada su casa y no tenga escriturada la casa. Si está viviendo en su casa, no hay ningún temor de nada. Por favor, veamos bien, porque creo que hay gente que siente que escrituremos la casa porque de esa manera no hay riesgo de nada. No hay riesgo de nada, aunque no esté escriturada, si yo cumplo con lo que establece la ley que debo habitar la casa que me fue adjudicada, esté escriturada o no esté escriturada, para mayor tranquilidad. Respecto a lo que me decía de arraigo, la persona me preguntó hace rato, nosotros revisamos cada uno de los incisos que establece las prioridades. No es de esa adjudicación, insisto, cuando las dos personas, ninguno de los dos miembros integrantes, grupo familiar, son de San Luis, generalmente caen en el artículo quinto del arraigo, porque cualquier persona que yo le traiga nacida en San Luis, por más residencia que tenga, aunque sea un joven de 30 años, va a tener más residencia que ellos. En el caso de las mamás solteras, por ejemplo, porque creen que es a todos, no es verdad, las madres que entran por el inciso jefa de hogar, que es el segundo, hemos adjudicado ahora, en la última entrega de San Luis, muchísimas madres que no son nacidas en San Luis, porque entran por el otro inciso, ¿me entienden? Entonces, generalmente, cuando ninguno de los dos ha nacido en San Luis, suelen caer en el artículo quinto. Ahora, esto no quiere decir que no van a tener su casa, es una cuestión de prioridades. Siguen en su rol de inscripto, junto con la masa que hoy está esperando y que lleva también, igual que ellos, cinco años esperando, y entonces, las casas que se desadjudiquen, las casas que uno recupera, se sigue con el orden de los inscriptos, es una cuestión de tiempo nada más. Raquel Domínguez pertenece al plan Progreso de la Punta, hace cinco años que paga al día, cuando desjudican, ya lo respondió la interventora hace un minutito nada más, y Ana María Luna canceló su casa, no la dan la escritura, hace 15 años no la dan la escritura, cuando autorizan el trámite, ya lo respondió también recién, recién, acá, la doctora Gutiérrez de Gato. Bueno, ya respondió, le cuento algo, por cada respuesta que usted me da, entran cinco llamados telefónicos. Vio que desde acá, desde el estudio, se escuchan los teléfonos, cómo están sonando. Yo entiendo a la gente, cuando usted fíjese, que me dicen, hace cinco años que pago, hace cuatro años, todos están pagando hace cinco años. Nosotros estamos hace seis meses, y si voy más atrás de esta gestión, hace 11 meses. Y la gente está contando su tiempo, insisto, porque se los perjudicó antes de empezar a iniciar las casas. Entonces hay un lapso de tiempo que lamentablemente se genera una expectativa demasiado larga en la gente. Bien, los números de teléfono para que se comuniquen con nosotros, los ponemos en pantalla, 4424187 y 4422073. Llámanos, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa. En esa pequeña pausa te invitamos a que te comuniques con nosotros, porque la interventora de la Secretaría de Vivienda se queda aquí en vivo en la pantalla de Canal 13 para resolver, para disipar todas las inquietudes que pueda llegar a tener. Ya volvemos con mucho más.